Ahora, señores, vamos a dar inicio a nuestra reunión correspondiente al día de hoy, sábado 25 de abril, cumpliendo con el rol de trabajo que tenemos nosotros a través de la cuenta. Primeramente, dar el saludo de bienvenida a nuestras autoridades. Tenemos acá al profesor Edgar Tuesta Hidalgo, él es nuestro alcalde provincial de Alta Amazonas. Un fuerte aplauso. Muy bien, también contamos con nuestro ingeniero Héctor Hidalgo Rojas, él es gerente de la subregión de Alta Amazonas. También contamos con la presencia del alcalde de Chuchillaco, el profesor Rafael Gaviria Delayela. Un fuerte aplauso. ¿Qué es lo que necesitamos para nosotros salir de este atolladero donde nos encontramos? ¿Qué es lo que necesitamos? Es demasiado repetir, pero voy a decir, lo que necesitamos es nuestras carreteras que por lo menos llegan a un rango de afirmado. Esto es lo que necesitamos. Tenemos ejemplos en el sector carretera. El sector carretera ya está sobresaliendo de la pobreza. Nosotros todavía estamos apoyados. ¿Por qué? Quizás por estrategia geográfica han comenzado por ahí el desarrollo. El sector ya no se nos lleva a nosotros un 90% de desarrollo. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en organizarnos? ¿Por qué nos damos cuenta recién que organizados sí podemos? Y cuando no estamos organizados, nadie nos da importancia. ¿Quién le ha dicho eso? Ustedes mismos, cada teniente, gobernador, cada agente municipal, representante de su caserío lo ha manifestado de esta manera. Y yo lo estoy ratificando. Entonces, mis estimados, espero los acuerdos que tomamos el día de hoy sea un acuerdo concienzudo donde todos vamos a hablar un solo idioma. Bueno, luego de los acuerdos trazados y tomados en esta gran asamblea, no queremos que más adelante se manifieste, se digue, se inventa que solamente ha sido el pensamiento de su directivo. No, compañeros. Para eso estamos aquí, para dar a conocer nuestras inquietudes, para dar a conocer todo lo que nosotros queramos. Hay un montón de temas para hablar, ¿no? En cuanto a proyectos productivos, apis y granjas. Pero nosotros tenemos que enfatizar, tenemos que puntualizar lo básico. Yo me muero, yo me muero, si no, construye mi carretera o nuestra carretera. Tener en cuenta, señoras autoridades, alcalde, gerente, que la cuenca del Alto Bayaga, vamos a ser claves y específicos, estamos luchando por los siguientes tramos. Zapote, Nuevo Pacasmayo, Nuevo San Martín, Jorge Chávez. Eso es por el lado izquierdo. Por el lado centro tenemos Vista Alegre, Alto Buena, Nuevo San Martín, Nuevo Horizonte y Nuevo Francia. Por este lado derecho tenemos Cerro del Cóndor, bajando. Tenemos Chirapa, Bolognesi para salir a Vista Alegre. Los problemas, señoras autoridades, los problemas de los caseros son múltiples. Pero nosotros estamos enjocando un solo objetivo, que creemos que debe ser un compromiso para las autoridades. Y aquí, por adelante, debe ser un compromiso. Porque el gobierno central, su objetivo es llegar hacia las comunidades, llegar hacia los distritos. Dense en cuenta ustedes, señores autoridades, nosotros para sacar nuestro producto de este Pacasmayo, batallamos bastante. A veces tenemos que hacer desperdiciar nuestros productos, porque no tenemos ni el caballo puede salir por esa carretera. Entonces, como dice el presidente del Frente, es de necesidad, de urgencia, de afirmar estas carreteras, para que podamos nosotros sacar nuestros productos. Mi pedido, mi punto de vista es que, por nuestra carretera, tanto que venimos nosotros sufriendo, por tan solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros niños, como sufren, yo sé que el ingeniero Héctor Hidalgo es testigo y conocedor por dos oportunidades cuando llegó al caserío Nuevo Horizonte. Se darán cuenta en qué condición ha llegado nuestro ingeniero Héctor Hidalgo. Entonces, yo quiero que nuestra carretera funcione, ya sea una carretera afirmada, para poder transitar. Como estamos viniendo luchando por la carretera, es de suma importancia, porque nosotros como personal de salud, para poder movilizar a un paciente grave, en tiempo de verano, es también un poco dificultoso. Entonces, como hay este proyecto, entonces, ya que nuestras autoridades están aquí, y tratar de hacer lo mejor posible, para poder movilizar a nuestros pacientes, no solamente en tiempo de verano, en invierno, también se sufre, ¿no? En todo caso, también hay nuestros agricultores, para movilizar también sus productos, llevar a vender, es un poco también dificultoso. Pero en este caso, también hablamos de lo que es la salud de un ser humano, que es muy importante. Como técnica del caserío Chirapa, es preocupante no contar con una buena carretera, para poder sacar a nuestros pacientes. Y hasta llegar a veces hasta Yurimaguas, a veces en medio camino el paciente ya se muere. El compromiso que acá ponemos de manifiesto, es que la municipalidad va a aportar con el combustible, para la apertura de estas ruedas, y vamos a priorizar. Es cierto que para trasladar material, hay zonas que son dificultuosas, y hay zonas también que son buenas. Y tenemos que priorizar para salir de Alto Buena, para venir a hacer un escondeo, a donde encontramos la mina, para poder sacar el material. La municipalidad asume nuevamente, vuelvo a reiterar, con el combustible, que ese es el compromiso. Ya es la gerencia, pone la otra parte. Lo que quiero decir es, compañeros, de las diferentes comunidades de Alto Bayaga, en una primera instancia, nosotros, ya sea con propiedad señor alcalde, aquí está la maquinaria. Tenemos acá seis máquinas, dos volquetes, una motovibradora, un tractor oruga, una retroescaladora, un rodillo vibrador, un minicargador, un tractor agrícola y una moto lineada. De las principales son ocho. Con esa ya, empezando el veranito, el verano, el señor alcalde ya, el combustible, ya empezamos en una primera instancia, a aperturar ya la carretera otra vez. Pero, paralelo a ello, ¿qué estoy haciendo yo, compañeros? Si se lo he dicho al presidente, como no hay fondos, no hay cano, yo no me estoy quedando, yo lo comé, estaba ahí. Hace dos meses he pedido lo que se llama un crédito suplementario, cano, pero el cano, lamentablemente, antes, en las cuestiones anteriores, se le recibía de 15 a 20 millones mensual a la región, Loreto. Y este año, lamentablemente, este mes ha venido 3 millones 500 mil a la región Loreto, toda la región Loreto. ¿Cuántas gerencias hay? Hay ocho gerencias. Esa es la situación. Me sumo a integrarnos en el trabajo concertado entre ambos. Pero también, hermanos, no pensemos chiquitos, pensemos grandes. Ahí vamos a ver los resultados. Que es cierto que es el ingeniero Héctor. No nos todavía nos, como quiere decir, hemos entrado en un conflicto social de una paciencia grande, el pueblo. A ir esperando cuatro años, ocho años creyendo, y entramos nosotros, el pueblo ya lo encuentra reventado, ya. Ya no soportamos una mentira más, están diciendo ustedes. Tiene que ser sí o sí el diario. Hermanos, también es mentira decirles a ustedes, sí vamos a ser el diario. Porque tenemos una gestión, hermanos, se tiene que ir evaluando tal el proceso va avanzando. Tenemos cuatro años, un plan de gobierno para cuatro años. Y yo sí le digo con toda realidad, yo veo en mi mente, que de aquí a tres años, yo ya debo estar llamando, señores, ven a traerme de la banda de allá, de 2 de mayo. Ahí tengo que mirarme yo.